¿Qué es la reunión de la reunión? Se convocó a los concejales y fue una muy buena reunión porque ellos aclararon varios puntos técnicos sobre todo y el colegio de arquitectos más que nada quería informarse sobre el tema y bueno, una vez que leyeron el texto de la ordenanza y demás estuvieron totalmente de acuerdo en que era una buena decisión la que habíamos tomado desde el Ejecutivo y que era una buena solución a este problema de avanzar sobre las costas. Así que fue una reunión más que nada de intercambiar opiniones y de aclarar algunos puntos, sobre todo con ellos, para que la normativa salga y nosotros podamos cuidar y mantener las costas libres en Dinahuapi, que es donde... ¿Por dónde había surgido la duda? La duda había surgido por parte de... La línea de Rivera determina la división entre lo público y lo privado. Lo privado sabemos que son lotes. Nosotros en la ordenanza lo que planteamos es que ese sector sea un espacio público municipal, con restricciones, ¿no? De que los lotes no pueden construir y demás. Un poco se aclaró cuál era nuestra postura, por qué planteábamos esta ordenanza y yo no sé qué versión tenía el Consejo de Agrimensores de la provincia, pero ellos vinieron como para explicarnos qué significaba la línea de Rivera y demás, cuando nosotros lo teníamos claro ya. Así que bueno, fue un poco charlar entre todos y ver que estábamos todos de acuerdo y que nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo y el Colegio de Arquitectos se informó sobre todo de las distintas, digamos, de las distintas posibilidades. Así que muy bien, estuvo muy buena.